de mar que fue lo que pasó con la extinción de dominio en el caso del embajador armando benedetti interesante le ganó un pulso a la fiscalía el senador ahora embajador armando benedetti pues han presentado un recurso desde su defensa contra el juzgado contra la fiscalía y el juzgado segundo del circuito especializado extinción de dominio en bogotá les ha dado la razón lo que ha dicho el juzgado es que no son necesarias y mucho menos razonables los términos en los que la fiscalía argumentó que era necesario tener una medida cautelar sobre los bienes del señor embajador entonces que por lo mismo declaraba la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro que fueron impuestos al predio de armando benedetti por lo que recupera su apartamento que desde hace un año se le había aplicado extinción del dominio los jueces pues de acuerdo con armando benedetti y daniela partidico de 1.600 millones de pesos para vivir sabroso el apartamento de la gente más modesta apartamento de 1.600 millones de pesos